Bueno, aquí vamos a pasar ya con lo que son mediciones y pruebas Lo primero que vamos a hacer es conocer lo que es la válvula de cuatro cables Aquí tengo yo marcados ya, si se pueden dar cuenta, dos cables rojos, dos cables negros La disposición de la válvula puede llegar a cambiar Dentro de estas válvulas, si tenemos cuatro cables, es indicativo de que tenemos dos bobines Entonces, para poderlas revisar, es muy sencillo La disposición de la válvula puede venir de diferentes formas Vamos a suponer que tenemos lo que son los cuatro pines de la válvula Vamos a suponer que tenemos así cuatro pines en lo que es nuestra válvula Ok, aquí tendríamos lo que es el arnés Y podemos tener ya sea las bobinas aquí Y aquí De esta forma Así es lo que serían los cuatro pines Que es la forma en la que está esta válvula configurada O también podemos tener lo que es la válvula Aquí tenemos los cuatro pines y el arnés También la podemos tener configurada de esta forma En donde estaríamos tomando este y este para un devanado Y este de aquí y este de acá para el otro Puede ser que vengan Pues digamos uno con otro O sea, juntos O que esté intercalado Entonces en la válvula que vamos a ver ahorita Están juntos O sea, viene diferente esta configuración La válvula que tenemos ahorita viene así Tome esta válvula porque es más sencillo verla Así es como viene la válvula con la que vamos a trabajar ahorita Ahora, como podemos saber Si nuestra válvula está configurada así O configurada de la otra forma en la que acabamos de ver hace un momento Igual es sencillo Vamos a acomodar un poco la cámara Ok Bueno Tenemos aquí nuestra válvula Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tomar un multímetro Aquí tenemos un multímetro digital Y tenemos lo que son los cuatro pines de nuestra válvula Ok Aquí vamos a poner el multímetro en ohms Este sería un multímetro Lo ponemos en ohms Y vamos a tomar las dos puntas del multímetro Y vamos a medir Lo que son uno de los pines Con cada uno Hasta encontrar lo que sería una lectura Y donde encontremos la lectura Ese va a ser su par Vamos a verlo de forma un poquito más gráfica Aquí tengo un multímetro digital Entonces Ese multímetro lo voy a poner En escala de ohms Vamos a ver si se enfoca un poco la cámara Ok Ahí estamos Tengo un multímetro Lo voy a poner en escala de 200 ohms Aquí podemos ver que está en 200 ohms Ok Lo encendemos Y aquí me va a dar una escala de hasta 200 ohms Acá de este lado tengo mi válvula Tengo conexiones hechas Y vamos a tener aquí estas cuatro salidas Que están conectadas directamente a la válvula Tengo aquí mis dos puntos de multímetro Entonces lo que voy a hacer Es poner una punta en uno Lo voy a dejar ahí Y después con la siguiente punta Voy a ir buscando uno por uno Hasta que vea yo una lectura Aquí en lo que es el multímetro Cuando encuentre yo una lectura Ahí esa punta Va a ser La otra Pues digamos La otra punta de la bobina Me debe dar lectura Únicamente Con una de las tres restantes Si me llega a dar lectura Con otra Muy probablemente Estén Se estén juntando las bobinas Entonces aquí vamos Vamos a verlo Le pongo yo mi multímetro aquí Un poquito difícil manipularlo Con la cámara en la mano A ver si logro hacer aquí Una buena conexión Aquí no tengo caimanes a la mano Para poderlos tomar Aquí ya tomé el primero Entonces aquí veo con el segundo No tengo nada Ok Ahí no tengo nada Veo con el tercero No tengo nada Veo con el cuarto Ahí está con el cuarto Ahí está con el cuarto Y tengo una lectura De alrededor de 52 ohms Ok Ahí está bien Entonces ya encontramos Nuestra primera bobina Sería este Y este cable Ok Yo ya los tenía marcados Son los dos rojos Y vamos a comprobar La segunda bobina Aquí obviamente Ya no hace falta hacer mucho Simplemente es conectar Una punta a un lado Y la otra punta al otro Y aquí me debe dar una lectura Prácticamente igual o muy cercana A la de la otra bobina Entonces aquí tenemos Alrededor de 51 ohms Que es lo que está midiendo esta bobina Para finalizar la prueba Tenemos que checar cada uno Con todos los demás Por ejemplo si Si pongo aquí mi punto en este No debo de tener nada de Pues de resistencia Ahí no hay nada Quiere decir que esta válvula Está en buen estado Que las bobinas no están abiertas Y ya tenemos identificadas Las dos bobinas Ok Entonces esta sería una primera prueba Revisión de bobinas Si me llegara a marcar una bien Y una no Tenemos una bobina abierta Si me llegara a marcar Una resistencia En donde Donde estemos viendo Pues 0 ohms O alrededor de 0 ohms Por ejemplo aquí voy a Voy a juntar las dos puntas Aquí tengo las dos puntas juntas Estamos cerca de los 0 ohms Esto querría decir que está en corto Si encontramos una bobina Y la otra no Pues estaría abierta Entonces aquí si separo No tengo lectura Está abierta Y si un cable Llega a tener continuidad Con más de uno O sea digamos que este tuviera Con este y con este Muy probablemente Las bobinas por dentro Se estén juntando Hay algunas en las que Si llevan un Un común Generalmente son de 5 o de 6 cables Pero si se llega a dar el caso En el que hay Hay válvulas en donde llevan Por ejemplo un cable de De masa común Un cable positivo común Y los demás son los controles Pero es difícil encontrarlo De esa forma en lo que es automotriz Aquí es Es así de sencillo Dos bobinas Medimos lo que es Su resistencia Y debe de estar Más o menos alrededor De las lecturas Que vimos ahorita Entonces Aquí ya fue la primera prueba Desmontada Con multímetro Ok Vamos a pasar A lo que son ya Mediciones Y demás pruebas En lo que es La válvula Con el mismo multímetro Con tester lógico Y con osciloscopio Bueno pues Vamos con la primera parte Aquí no lo voy a hacer En el auto Simplemente voy a simular Las condiciones del auto Con un MST-9000 Aquí vamos a suponer Que esto Es mi computadora de motor O esto es Es el coche Ok Yo puedo simular Las mismas condiciones Que Que hace La computadora de motor Con este Con este generador de señales Aquí tengo mi válvula Aquí tengo un multímetro Cambié de Cambié de aparato Ya que Este Es más fácil de grabar Por la Por la pantalla Eh Ahorita les voy a mostrar Cómo se Se mide a multímetro Y también vamos a ocupar Lo que es Un Un tester lógico De alta impedancia Ya lo tengo acá De este lado conectado Positivo o negativo A las salidas Del mismo MST Que tiene que compartir La misma La misma Masa Y de preferencia También La misma alimentación Que la válvula Para que pueda Hacer su Prueba bien Entonces Primero vamos a pasar A setear el menú Aquí podemos ver El MST Y nos vamos a ir A motor de pasos Ahí es este motor Le damos run Nos va a preguntar Si es un motor De 4 o de 6 cables En este caso Es de 4 Y ahí nos dice Que está corriendo Una prueba En un motor de 4 De este lado Los LEDs Que se ven Que destellan Me indican En donde va conectada La válvula Entonces es muy sencillo Hacerlo Ahora voy a pasar A conectarla Aquí ya hemos Identificado Las bobinas Entonces ya sabemos Que los dos rojos Son una Y los dos negros Son otra Ok Ahí lo tengo conectado Y aquí si yo Yo presiono Hacia arriba Hacia abajo Le voy a mandar Una orden A la válvula Para que se cierre O para que se Se abra O para que se meta O para que se salga Entonces por ejemplo Aquí vamos a mandar Una Una orden Aquí nos alcance A escuchar Y a notar Como la válvula Se está cerrando La voy a dejar Completamente cerrada Ahí ya llegó Hasta su tope Y suelto Ok Y de la misma forma Vamos a hacerlo Para que salga un poco Para que lo puedan ver Ahí mando Lo que es la orden Y ahí está saliendo Un poquito la válvula Ahí sale Ahí entra Ok Bueno Entonces aquí estamos Simulando las condiciones Pues digamos En las que estaría Trabajando la válvula En el coche Obviamente el coche No va a estar moviéndola Todo el tiempo Simplemente la va a estar Ajustando Que es lo que Lo que tiene que hacer Ajustar Lo que es el ralente Entonces Primera prueba Vamos con lo más sencillo Tester lógico Ok Vamos a encender Nuestra Salida de 12 volts Vamos a hablar Esto un poco Aquí tengo Lo que es Mi tierra Ahí se alcanza a enfocar Ahí dice GND Y abajo Tengo una salida De 12 El tester lógico Lo que hace Es mostrarme Las polaridades Con un diado LED Aquí si yo Le mando Una polaridad negativa Va a encender En verde Aquí si le mando Una polaridad positiva De más de 5 voltios Va a encender En rojo Ok Entonces Que vamos a hacer Con esto Aquí tendremos Los 4 cables Que van Desde la computadora Hasta la válvula Recordemos que El generador de señales Nos está haciendo Las veces de la computadora Entonces Aquí esto Es sencillo Simplemente Vamos a poner Lo que es El tester lógico Recargado En una de las salidas Aquí podemos ver Que está ahí Marcándonos Una tierra Continua En el auto Probablemente No estaría marcando Nada Si tuviéramos El switch abierto Nada más O podría estar Marcando un estado Bajo Como aquí Que sería Una masa O un estado Alto Que sería El voltaje Olvide mencionar Estas válvulas Generalmente Trabajan a 12 voltios Pero se pueden Llegar a encontrar También Que trabajen Algunas a 5 A 9 A 8 Y lo más común Es a 12 Ok Entonces Tenemos aquí El tester Tenemos la válvula Y cuando mandemos La orden Tenemos que ver Aquí como hay pulsos Que van De positivo A negativo En cada una De las salidas En las 4 salidas Una por una Obviamente Para no hacer Aquí ningún desorden En lo que es la circuitería Entonces Voy a mandar Una orden A la válvula Aquí podemos ver La secuencia Y podemos ver Como está pasando El pulso Ahí lo detengo Voy a mandar otra vez Una orden Y ahí se puede notar Como tenemos Una pulsación En ese cable Y como la válvula Se está moviendo Hacia adentro Ok Esta es una forma Fácil de verlo Con un tester lógico Esta misma prueba La haríamos En todos Los cables Uno por uno Si en alguno Tenemos un estado En el que se quede fijo O tenemos un estado En el que no nos marque nada Está mal esa salida O está abierto el cable O está aterrizado el cable En caso de que fuera un negativo O podría ser Que tengamos Mal lo que es nuestro driver O lo que es nuestra computadora De motor Entonces La primera prueba La hacemos así Con un tester lógico Es sencillo Para hacerlo rápido Segunda prueba Va a ser con multímetro Entonces Aquí tengo nuestro multímetro Repito Tome este multímetro Porque tiene la pantalla Un poco más grande Y ilumina más Y enfoca un poco mejor La cámara Vamos a pasarlo De modo automático A un modo manual Y vamos a aumentar El rango A donde entren Mis 12 voltios Ok Hay multímetros Más sencillos Como el primero Que mostré Que tienen también Esta barra Por ejemplo Algunos multímetros Marca Bici Que nos ayuda un poco A checar Lo que es Pues digámoslo así La salida Esta barra A veces Ayuda mucho Entonces Aquí lo que voy a hacer Es tomar Las dos puntas Primero Voy a revisar Que tengamos Salida de pulso Positiva Ok Entonces Voy a tomar Mi punta negra Y la voy a conectar A una tierra física En el coche O la voy a conectar Directamente Al negativo De la batería En este caso La voy a conectar Al negativo Del MST En el mismo lugar Donde tengo Puesta Mi punta lógica Voy a dejar La cámara Tantito aquí En lo que conecto El cable Listo Aquí está conectado Entonces podemos ver Que yo tengo aquí Una salida negativa Que baja todo esto Y llega hasta aquí Ahí conecté ya Mi punta de Mi multímetro Y mi otra Mi otra punta de multímetro La voy a poner Igual que el tester lógico En cada una De las salidas Y vamos a observar Lo siguiente La voy a dejar Recargada aquí De la misma forma Y pasamos A lo que es El multímetro Entonces Si yo le mando Una orden A la válvula Aquí vamos a ver Únicamente Lo que son Pulsos positivos Ya que Nuestro Nuestro negativo Lo tendríamos Conectado A una tierra física O a la tierra De batería Entonces Aquí nuestro multímetro Únicamente Nos va A cerrar el circuito Y a marcar un voltaje Cuando tengamos Pulsos positivos En esta parte Ok Entonces Mando señal A la válvula Y aquí podemos ver Como empieza a oscilar El voltaje Y podemos ver La barra de abajo Como en momentos Llega Hasta 12 voltios Aquí lo podemos ver Entonces Así lo podremos Revisar Con un multímetro Para checar Lo que son Pulsos positivos Bueno Es muy sencillo Simplemente Oscila el voltaje Y la barra Nos podría indicar Un poco Hasta donde serían Los 12 voltios Ahora Para que la válvula Trabaje Tiene que tener Positivo y negativo De otra forma Pues las bobinas No se alcanzarían A energizar Puede ser Que nuestro driver No esté sacando Pulsos positivos Y que tenga Un negativo fijo O que esté sacando Únicamente Pulsos negativos Y no tenga Positivo Y demás Combinaciones Entonces ¿Cómo vamos a hacer Para revisar Que tenga Pulsos negativos Con nuestro multímetro? Pues igual Muy sencillo Vamos a tomar La punta roja Que es la positiva Y la vamos a conectar Directamente A positivo De batería Entonces Voy a dejar La cámara Aquí de un ladito En lo que conecto Mi punta Listo Listo Ya está conectado Bueno Aquí para cerciorarnos Voy a checar En el negativo Y me debe De dar 12 voltios Ok Entonces Hacemos exactamente Lo mismo Nada más Que estamos Invirtiendo Los cables Voy a poner Voy a poner Mi punta Negativa En cada Una De las salidas Aquí Estoy haciendo La prueba Únicamente En una Para hacer Un poco Más corto El video Ahí está Recargado En la salida Y yo le voy a mandar Aquí Una señal A la válvula Y se debe Ver como El voltaje Está oscilando Podemos ver Aquí la barra Podemos ver Aquí el voltaje De esta forma Podemos comprobar Que tenemos Salida Negativa Y salida Positiva Con un Multímetro Obviamente No es una Prueba Precisa Pero pues Si podemos Ver Si tenemos Salida Desde la Computadora Hasta la Válvula Ok Entonces pues Sería de esta Forma Con multímetro Y por último Vamos a pasar A ver Lo que es La secuencia Y lo que es El chequeo Con un osciloscopio Bueno aquí ya tengo La conexión hecha De mi válvula A lo que sería El generador De señales Y tengo El osciloscopio También conectado Aquí como vamos A conectar El osciloscopio Vamos a poner La punta Positiva O la punta roja Del osciloscopio Ya sea con Cables caimán Como estos que tengo aquí O con una sonda O con un cable universal A lo que es La salida Hacia la válvula Y vamos a poner El cable negativo O el cable de referencia De tierra Directamente a una tierra física Entonces Aquí estoy Únicamente midiendo Lo que son Dos Dos salidas O lo que sería Una bobina En cuanto a los pulsos De control Que vienen desde La computadora Hasta la válvula Aquí para poder revisar Todos los pulsos Y la secuencia Y la secuencia Y poder contar Los pasos Necesitamos Un osciloscopio De cuatro canales ¿Por qué? Porque tenemos Cuatro salidas O de cuatro O de más canales En este caso Este osciloscopio Es únicamente De dos Ya le estaré Dejando Posteriormente Unas grabaciones Que tengo yo Ya de De válvulas Con osciloscopios De más de cuatro canales O de cuatro canales Para que puedan ver Las secuencias Como van En sentido horario Y en sentido antiorario Aquí lo único Que quiero hacer Es que vean Como con el osciloscopio Pueden revisar De una manera Muy exacta Lo que son Las salidas Obviamente Antes de meter Un osciloscopio Hay que checar Que todo el cableado Que la válvula Y que todo lo que Es nuestro sistema Este trabajando correcto Para evitar Cortocircuitos Y demás Y hacerle algún daño A nuestro osciloscopio Entonces Tengo Un canal aquí Otro canal acá Tengo dos canales Corriendo En mi osciloscopio La válvula conectada Los positivos Repito A la A la válvula Directamente A los cables Que van a la válvula Y los negativos A una tierra física O una tierra común Entonces Aquí voy a empezar A mandar señal Y vamos a poder ver Como se generan Los pulsos cuadrados Ahí mando señal Y ahí estamos viendo Cómo se están generando Pulsos cuadrados Intercalados Ok Esto me manda una señal A la válvula Para que se meta Aquí voy a mandar Otra señal Esta es para que salga Aquí vamos a A ver algo Que está Un poco Interesante Vamos a poner más Más lento El tiempo A nuestro osciloscopio Aquí voy a meter La válvula Estoy metiendo La válvula Aquí estoy sacando La válvula Ok La vuelvo a meter La vuelvo a sacar Bien Pienso que con eso Es suficiente Vamos a detener El osciloscopio Y vamos a ampliar Este oscilograma Entonces Quedamos que En La primera parte De nuestro oscilograma Estábamos Metiendo la válvula Vamos a ampliarlo más Ahí Ahí se alcanza A ver bien Bueno En esta Esta es la primera parte De nuestro oscilograma Aquí lo Podemos ver Ya no Ya no me corro más Hacia ese lado Tengo esta bobina Y aquí nos podemos Dar cuenta Lo que les comentaba Antes El sentido de giro Únicamente Se va a regir Por la secuencia Que lleve Aquí podemos ver Que para meter La válvula Iniciamos Con un estado alto Aquí Y un estado bajo Acá O sea El estado bajo Sería esto Voy a moverlo un poco Para que se vea mejor Aquí tenemos Alrededor de De 0 voltios Nunca van a ser 0 voltios exactos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Alrededor de 12 Tenemos seteado A 5 volts Por división Sería 5 10 Y aquí serían Casi 12 Ahorita podemos sacar Cursores para medirlo Exactamente Si se fijan El pulso es cuadrado Es un pulso digital Y tenemos aquí Intercalados Lo que son Los pulsos Hacia esta bobina Vamos a empezar Con un estado alto En esta Y un estado bajo En esta Quiere decir Que aquí tenemos 12 Y aquí tenemos 0 Esto fue para meterla Entonces Vamos a movernos Todos estos Son pulsos Venirán haciendo Los pasos Que está dando Y el siguiente Silograma Me va a dar La señal De salida Aquí podemos Notar Como En En este Silograma Este estado Es más corto Lo que quiere decir Que en mi otra Válvula Perdón En mi otra Bobina Comenzamos Con una secuencia Diferente O al revés De la que estábamos Viendo Vamos a Seguir Hasta encontrar La otra Otra parte Del oscilograma Aquí ya no nos No nos dio más El osciloscopio En la captura Pero aquí se puede ver Perfectamente bien Como las secuencias Cambian Ese medio pulso Si se fijan Tiene Tiene más o menos La mitad de ancho Que estos Es porque Mi otro Devanado Empezó En un estado Diferente Digo ya En otro video Les voy a dejar Las grabaciones Para que entiendan Bien aquí Como sería La secuencia Pero pues Es una secuencia Sencilla Simplemente Se van intercalando Los pulsos De una bobina A otra Para poder hacer Que la válvula Se mueva Si yo empiezo Con un estado Bajo Digamos En la bobina Uno Y un estado Alto En la dos Se va a mover En un sentido Y si empiezo Al revés Se va a mover En el otro Esto lo voy a explicar Y después Con un poco Más de calma Pero pues Básicamente Esto sería Pues Una forma Muy Pues rápida Ya que me podría Llevar tal vez Varias horas Explicando Lo que es El motor Steeper Y varias horas Con cada una De las pruebas Haciéndolas Ya más A conciencia Ya sería Prácticamente Un curso No una reseña Como esto Como siempre Está un poco Improvisado Pero pues Es una información Que le debía A algunos compañeros Entonces pues Se las quiero dejar Así de esta forma Muy probablemente En los cursos Que vamos a estar dando Se va A dedicar Pues Todo el tiempo Necesario A cada uno De los componentes Como lo que son Actuadores Lo que son Inyectores O ya Componentes Ya más Más difíciles Más Pues más elaborados Que lo que es Una Una barbulita Jack Cuerpos de aceleración Y demás Pero pues Con esto Les Les explico Lo que es Una Jack De cuatro hilos Recuerda Es un motor Steeper El tipo De motor Que llevan Adentro Se llama Canstack Por si lo quieren Buscar Es una Configuración Física Que llevan Está muy bien Pensada Son dos Bobinas Llevan Pues un arreglo Físico Con una especie Como de Triángulos Por adentro Llevan un material Cerámico Con incrustaciones Magnéticas Norte-sur Que hacen Que la válvula Se mueva Muy finamente Entonces Pues eso Tal vez Le podríamos Tocar ya En lo que son Los cursos Igual Si quieren Buscarlo Ustedes Pueden encontrarlo Muy fácil En lo que es Internet En páginas De robótica En páginas De mecatrónica Ahí pueden Encontrar El Canstack Para que terminen De declarar Lo que es La válvula Jack Pero pues Con esto Básicamente Ya Ya se pueden Dar una idea De como Revisarla Con testé Lógico Con multímetro Con osciloscopia Y como están Trabajando Este tipo De válvulas En los autos Y como están Controladas Espero que les sirva Nos vemos En el siguiente video Muchas gracias